Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos va? Hoy vamos a hablar sobre el monetarismo. ¿Y qué es el monetarismo? El monetarismo o teoría monetarista es una escuela de pensamiento en la economía monetaria que enfatiza el papel que tienen los gobiernos en el control de la cantidad del dinero en circulación. También se basa en considerar que el monto total del dinero en una economía es el determinante principal del crecimiento económico. También afirma que las variaciones en la oferta monetaria tienen una gran influencia a corto plazo en la producción nacional y a largo plazo en los niveles de precios. Vamos con un poco de historia del monetarismo. El monetarismo como doctrina surgió luego de la Segunda Guerra Mundial y llegó para poner en duda las tendencias de los primeros keynesianos, quienes ponían mucho énfasis en la política fiscal en que se daba durante los años 35 y 60. La teoría monetaria es la parte de la economía que se encarga de analizar y estudiar el comportamiento del dinero y la relación de éste con el sistema económico. También para los clásicos de la época, esta teoría explica la manera correcta de cómo determinar el valor del dinero. Su auge se produjo a partir de la reformulación de la teoría cuantitativa del dinero por parte de Milton Friedman en 1956. Continuemos con la década del 70 y el monetarismo. El monetarismo cobró importancia en la década del 70, especialmente en Estados Unidos. Durante este periodo, tanto la inflación como el desempleo aumentaron y la economía no crecía. Esto ocurría como consecuencia del aumento de los precios del petróleo y principalmente por la desaparición del sistema de tasas de cambios fijas de Britain Good, causadas en gran parte por Estados Unidos de no seguir manteniendo el valor del dólar en oro. Continuemos. La Reserva Federal no tenía éxito buscando controlar la inflación. Sin embargo, en el 79, puso en práctica un nuevo intento que involucraba procedimientos con características monetaristas, limitando el crecimiento de la oferta monetaria. Continuemos con algunas características que identifican a este monetarismo. Defiende la plena competencia y la no intervención en la libertad del mercado. También no interferir en la distribución del ingreso y, si fuera necesario, hacer ajustes rigurosos como reducción de salario, aumento de desempleo, etc. También la plena ocupación del trabajo es un principio inalcanzable. Hay una desocupación natural e intentar bajarla causa aumentos de precios e inflación. Pero estas no solamente son las únicas características del monetarismo. Sigamos. También dicen que estimula la política de privatización de empresas y achicamiento del aparato burocrático. También defensa de la apertura externa sobre la libre circulación de bienes y capitales a nivel internacional. Sigamos. También se caracteriza por considerar que los gobiernos no deben intervenir en el funcionamiento del sistema económico, el cual se rige por la fuerza del mercado. También que atribuye como causa de la inflación el hecho de haber más dinero en circulación. Continuemos con algunas ventajas que se le ha destacado a este monetarismo. Tiene la capacidad de controlar la oferta de dinero. Muestra el nivel general de los precios. También la política monetarista da efectos a corto plazo y los niveles deseados de saldo monetario tienden a variar con lentitud. Y para finalizar vamos a hablar un poco de las desventajas de este monetarismo. Dentro de sus desventajas podemos decir que si se encuentra en pleno empleo existe un incremento de precios. También el aumento de la oferta de dinero aumenta los precios y también afecta la producción a corto plazo. Y por último, la demanda depende de la producción de cada individuo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Como siempre les decimos pasen por nuestro canal que seguramente encontrarán videos que les será de muchísima utilidad. Hasta la próxima.